... Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria y en la última edición de la Expo Rural de Salta se llevó a cabo un concurso de caballos peruanos de paso. Sobre el tema nos habla el juez de esa oportunidad, Guillermo de los Ríos. El concurso de la Rural es un concurso muy tradicional, que está muy arraigado en los creadores, sobre todo por la cooperación entre la asociación y la rural. Y el balance que hago, muy satisfactorio. Un concurso de 90 animales, de una excelente calidad, todos animales de primera línea. Hubo categorías realmente que fueron de excelencia, inclusive lo marqué en la pista, que me gustaron mucho. Una de ellas que me recuerdo es la categoría piso, el campeonato de piso, realmente tres animales excelentes. Así que creo que el balance es muy satisfactorio. Y en lo personal te ha tocado debutar en esta pista, que hasta ahora no venía siendo la tuya. Y yo primera vez que juzgo acá en esta pista, pero me sentí muy cómodo. La verdad que agradezco a la asociación y agradezco a los criadores que me permitieron trabajar cómodamente. ¿Y cuántos años ya ha dedicado a la cría de caballos? Y yo prácticamente que nací con la cría de los caballos. Mi abuelo ya concursaba en esta rural en los años 60, o sea, antes de que yo nazca. Así que mi afición por los caballos ya es mayor a mi vida. Y bueno, ¿cuál es el momento, Abdú, desde tu punto de vista, que está viviendo la raza peruana de paso? Y la raza peruana de paso está en lo que es calidad. Yo creo que estamos en un muy buen momento, realmente bueno. Ahora, con los avatars económicos que todo esto trae, digamos, los caballos de paso es un hobby y es un hobby caro. Así que si la cosa anda bien, el país anda bien, el campo anda bien y los caballos crecen. Ahora se estanca un poco, digamos, las ventas por las circunstancias económicas que estamos viviendo, pero la calidad se mantiene e inclusive los criadores le ponen mucho esfuerzo para mejorarla. ¿Vas a seguir curando entonces en la raza? Y dependerá de la asociación y dependerá de los criadores. Si me eligen no tengo ningún problema, es un orgullo. La participación de los porcinos en la última edición de la Expo Rural de Salta fue muy destacada y al respecto dialogamos con Alfredo Piancatelli de la cabaña Don Alfredo de la provincia de Córdoba. Nosotros te ponemos la mejor disposición este año tras año para traerle lo mejor posible acá a la gente de Salta. Lo que pasa es que por ahí no se ven recompensados los precios a lo mejor con lo que uno trae, pero nos vamos conforme. ¿Y cómo está habiendo el actual momento de la actividad? ¿Se está comiendo la carne porcina? ¿Se está moviendo el sector? ¿Se están abriendo nuevas granjas? No, el sector en realidad en cuanto a precios está bastante bien, pero está bastante bien porque tenemos el maíz muy bajo y la soja muy baja. Indudablemente hay un consumo de carne fresca muy grande, lo que pasa es que nosotros nos escapamos de lo que pasa con la hacienda. Somos un sustituto, tanto la carne de pollo, la de cerdo, la de cordero, un sustituto de la vaca y Argentina tiene un consumo de vaca muy alto, de carne de vacuna muy alto. Bueno, a raíz de los precios ha entrado mucho en el mercado la carne de cerdo, está entrando a tal punto de que el 80% según estadísticas de lo que se está produciendo en Argentina, se consume todo en carne fresca. Cuando hablamos de fresco, hablamos de chacinado fresco o carne en realidad en el mostrador. ¿Esto significa que usted le está viendo ya un tope al consumo o tiene que pasar algo como para que se siga aumentando? No, no, yo creo que en la medida que la hacienda vaya subiendo, esto va a subir. Vamos a ser claros, no dan los poderes adquisitivos para mucho más aumento de los que están. El cerdo tiene una diferencia muy grande con la vaca, que tiene un rendimiento del 80% contra un rendimiento del 50%. Yo creo que los carniceros o las góndolas deberían fijarse un poquito los precios porque en realidad deberían estar vendiendo la carne de cerdo bastante más barata de lo que la están vendiendo por los rendimientos que tienen. Y dígame, ¿cuál es la raza que más le gusta de todo esto? Bueno, si a mí me va a dar elegir, yo digo, la raza es Popolan, pero eso hay que adecuarla de acuerdo a los criaderos que están, si hay un criadero intensivo, si hay un criadero semi-intensivo. Las razas de color andan muy bien en los semi-intensivos, andan muy bien en el norte, no por eso no andan las blancas, pero las razas de color con bases blancas andan muy bien. En la provincia de Salta estamos viviendo a pleno el año ganadero compuesto por una cantidad importante de remates, pero para conocer cuál es la impresión actual que tienen los productores, dialogamos con Jorge Goyenechea, de la cabaña Fortín Rifles, que nos hace un análisis de la actual situación de este sector. Es una rural de este año, con poca hacienda, generalmente son casi todo el doble, pero bastante más, y las ventas estuvieron muy pesadas. Consecuencia de los años, tres o cuatro años, que tuvo Salta de Seca, la falta de vacas, que se han ido casi todas de acá buscando pasto por otro lado, pero estuvo muy pesada la venta. Bueno, esto es un momento realmente complicado para todo el sector, pero ¿hay esperanza de que vaya a mejorar la cosa? Sí, hay esperanza, siempre tenemos, si el ganadero no tiene esperanza, se muere, porque siempre estamos con esperanza y nunca salimos flote. Pero no, hay esperanza, esperemos que cuando se cambie el gobierno, tengamos otras posibilidades. Mientras nos sigan trabajando, nunca vamos a poder salir flote. Los terneros, la invernada, en este momento están teniendo un respiro, digamos, dentro de los precios. ¿Esto significa que el negocio se está escapando por ahí? Sí, la invernada está andando bien. Lo que pasa es que la invernada se compra ahora y se va a vender entre un año o dos años, que es cuando creemos que va a cambiar la ganadería, que se va a levantar todos los precios. ¿Y el negocio de cabaña? ¿Cómo lo está viendo usted pensando ya a futuro, en el año que viene y en el próximo? No, el negocio de cabaña, bueno, es bueno el que lo quiere mucho, porque si uno, el cabañero nace y si no, no se hace. Y es un negocio bastante complicado, el trabajo de la cabaña es bastante complicado, lleva mucho más tiempo que cualquier otro trabajo, lleva mucho más tiempo de desplazamiento por todo el país, vendiendo toros, pero el que le gusta es una pasión. En este momento está caído, como todo, pero tuvo un año buenísimo, como todo también hace dos años. Y eso va atrás del aumento de los precios de la vaca o del gordo, va el precio de los toros. Así arribamos al final de la presente emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.com.ar Por su atención, muchas gracias, que pase usted una muy buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!